Y todo está listo para que el trofeo de la Copa del Mundo llegue a nuestro país. En la ciudad de Atlanta está Maynor Solano y nos informa. Adelante Maynor. Hola, ¿qué tal amigos de Teletica? Hoy arrancó formalmente el tour del trofeo de la Copa del Mundo aquí en la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos. Vamos a conocer el avión que llevará este trofeo hasta Costa Rica. La aeronave que llevará el trofeo más anhelado por las elecciones de fútbol hasta Costa Rica es un McDonnell Douglas 83. Tiene una capacidad para 154 pasajeros, pero para el Tour Mundial de la Copa del Mundo fue adaptado para 36. Para la empresa Coca-Cola llevar este trofeo es una experiencia única. ¿Qué representa este trofeo para Coca-Cola? Para Coca-Cola es una gran oportunidad de llevar el trofeo de la Copa del Mundo. Serán 89 países los que visite este tour. Para nosotros llevar un ícono del deporte tan importante como este es maravilloso. Estamos muy contentos de que nuestra compañía tenga una relación con FIFA de llevar el trofeo a diferentes países. En la ruta hacia suelo nacional el avión alcanzará los 36.000 pies de altura con 42.000 libras de empuje y una velocidad promedio de 850 kilómetros por hora. ¿Cuántas personas están involucradas en el trofeo de la Copa? Bueno, somos un aproximado de 20 personas que trabajamos en los diferentes países para que el Tour de la Copa del Mundo sea muy bueno. Costa Rica va a ser el primer país que reciba el trofeo de la Copa del Mundo. ¿Qué representa esto? Así es, Costa Rica va a ser el primer país de Latinoamérica que reciba el trofeo de la Copa del Mundo. El 12 de septiembre habíamos hecho la primera actividad en Brasil. También en Oceanía había estado el trofeo. El MD83 completará un recorrido de 89 países arrancando en Costa Rica, luego irá a Honduras y Panamá en la primera etapa. A las 10 y 30 de la mañana de este viernes el trofeo de la Copa del Mundo estará llegando al aeropuerto Juan Santa María. Y desde ya comenzamos a vivir la fiesta de lo que será el Mundial Brasil 2014. Con el trabajo en cámara de Marco Rivera, un informe desde la ciudad de Atlanta en Estados Unidos. De Maynor Solano, regreso al estudio principal.